Más información www.más.org La mayoría de los materiales es volcánico, la mayoría de todo ese material es volcánico. Aquí hay chocitas abandonadas. Aquí hay mayoría de Santa Fe, la mayoría de los materiales es volcánico. Ahí está trabajando. Y aquí aceleró la calle ya. Ahí no salimos ya. Manos. Bilbao. Aquí hay vida ya. Ya, aquí no tengo gusto.